Llegaron a América No tenían nada en común Salvo el apellido Hasta que ella propuso un trato sencillo La ganadora de un Oscar, Marisa Tomei, encabeza un reparto estelar que incluye a los rebeldes Alfred Molina, la también ganadora de un Oscar, Angélica Houston y el nominado a un Oscar, Jess Palminteri Cuando salí de Cuba, narra la animada historia de unos extraños que se convierten en una familia Ella se da cuenta de que resulta más fácil entrar en el país si tienes familia en vez de ser soltera Y así, como hay muchas personas que llevan el apellido Pérez Se busca un abuelo Un hijo Y un marido, todos con el mismo apellido Dirigida por Mayra Nair de Mississippi Masala y la película nominada para un Oscar Salam Bombay Se rodó cuando salí de Cuba en las calles de la pequeña Habana, en Miami Está repleta de grandes pasiones y humor Las cosas se complican, se confunden las emociones Surgen las preguntas ¿Lo harán? ¿No lo harán? ¿Podrían? ¿Lo desean? ¿No viene mañana, mamá? Carmela lo ha estado esperando, inconscientemente, durante mucho tiempo Y al acumular esa clase de emociones, ya no sabes bien a quién recuerdas Es tan provocativo cuando alguien te gusta mucho y tú a ella Pero no hacéis nada y poco a poco os vais acercando más y más Da pie a la complejidad del amor y las paradojas y todo eso No es una situación demasiado clara Cada vez que cree que ha resuelto alguna parcela de su vida Surge algo nuevo que lo despista Es ahí donde entran en juego los conflictos y el humor Buenas tardes, señora Happy Había una parte de sensualidad Y a mí me parecía extraño que aquello ocurriera Pero sabía que a Mayra le gustaría eso Y que respetaría esa cualidad en Dottie Es realmente apasionante y yo soy así Eso me encanta en la parte humana de Miami Me atraen las historias de supervivencia Me atrae el exilio Me atrae la idea cinematográfica de mirar por una ventana en Miami Y ver tu jardín en La Habana Como en muchas de las películas de Mayra Hay una gran unión entre todos los sentidos Lo que comes, lo que hueles, lo que saboreas Su enfoque es muy sensual Como película, cuando salí de Cuba Es como un trago de café cubano Es picante, dulce, fuerte Está repleto de miles de tesoros y placeres Tiene muchos giros inesperados Hasta que ya no sabes cómo va a acabar Es una de sus mejores películas Y muy divertida también Y eso es poco corriente Algo que sea muy divertido y muy dramático a la vez Es la vida, así es la vida Es eso lo que hace que sea tan conmovedora y tan humana Creo que el público se puede identificar con la película Porque es algo por lo que pasamos todos Cuando salí de Cuba Todos sus sentidos quedan tan armonizados Tan despiertos, tan encantados Y ella Todo es algo así como delicioso para ella A través de sus sentidos Y es una superviviente Así que es muy sensible a la vida Tanto en lo bueno como en lo malo Ella sigue adelante Y siempre busca el lado bueno de las cosas Y si no lo encuentra, se lo inventa Había una parte de sensualidad Y a mí me parecía extraño Que aquello ocurriera En una película de hoy en día Que no era algo que acechaba al margen Un reclamo para el público Y una extraña excitación De la que no se llega a hablar Es una fuente de vida hermosa Y sabía que eso le gustaría a Mayra Y que respetaría esa cualidad en Dottie Tiene muchos giros inesperados Hasta que ya no sabes cómo va a acabar Y da pie a la complejidad del amor Y las paradojas y todo eso No es una situación demasiado clara Que puedes amar a más de una persona Sincera y puramente Esa es la decisión Que debe tomar el personaje de Alfred Sobre con quién quiere pasarse El resto de su vida Hay mucho humor visual Muchos personajes Había muchas personas Que no encajaban en aquella sociedad Y es por eso Que fueron desterradas de su país Al inicio de la película Está muy deprimido En un estado de muy baja moral Y lo que aparece al final de la película Es aquel hombre que de pronto Vuelve a estar enamorado de la vida El personaje de Dorita Dottie Más bien fabrica esa familia Para poder echar raíces en América Para poder quedarse aquí Pero al hacer eso Al unir todos esos productos químicos Esos factores Lo que resulta de todo ello Es una familia Su meta al llegar a América Es encontrar a su mujer A la que lleva 20 años sin ver Y a su hija Y espera que su búsqueda No sea en vano Él sabe que ella está Pero no sabe dónde Y ella ignora que él ha llegado No tuvo oportunidad de decírselo Así que se lanza en busca de su mujer Sin saber qué va a encontrar Como en muchas de las películas de Mayra Hay una gran unión entre todos los sentidos Lo que comes Lo que hueles Lo que saboreas Ya sabes Lo que sientes Su enfoque es muy sensual Dottie es más bien La fuerza motriz Ella es la creadora De todas esas situaciones Es la energía El elemento principal de la historia Y es su energía Su poderosa personalidad La que nos llama a todos al orden Que nos hace funcionar Y al final En cierto modo Al final es la salvación De todos nosotros Interpreto el papel de Juan Raúl Pérez Un agente federal Está en Florida En una investigación Y está trabajando Con el cuerpo de policía local Y es un personaje Que me apetecía hacer Porque Después de una historia Del Bronx Y después del proyecto De Woody Allen Tenía ganas de ser Un tipo realmente simpático Un buen hombre Un defensor de la ley Y por eso Esto era algo Que me apetecía hacer Es tan provocativo Cuando alguien te gusta mucho Y tú a ella Pero no hacéis nada Y poco a poco Os vais acercando Más y más mentalmente Ella lleva 20 años Esperando a su marido Y a diario Piensa que va a llegar Que va a llegar su marido Pero es como Un cruce de caminos Como cuando dos personas Se conocen En el momento más oportuno Es como Ya sabes Si se liberaran mutuamente Por alguna razón Me reuní varias veces Con Mayra Y bueno Lo sabes Sabes cuando alguien Te entiende Y hay un vínculo Es igual que cuando Pirelli Conoce a Carmela Es igual cuando Un actor Conoce a un director Lo sabes Piensas Me gusta esta persona Me intrigaba mucho Trabajar con una directora Pero sobre todo Con Mayra Porque ella es una mujer De mucho carácter Le interesa mucho Lo que está ocurriendo En tu interior Está muy centrada Emocionalmente Y me pareció Muy diferente A cualquier papel Que había interpretado Antes Y llega el momento En que aparece Algo fantástico Y sería una estupidez No aprovecharlo Y eso es lo que es Pirelli Para ella En aquel momento Es su salvación Es su renovación Es una oportunidad De volver a vivir Creo que como película Cuando salí de Cuba Es como embarcarse En un viaje Es como un trago De café cubano El café cubano Es como un combustible Durante el rodaje Es picante Dulce Fuerte Está repleto De miles de tesoros Y placeres Que desconoces Antes de tomarlo Y los efectos secundarios Son fuertes Cuando salí de Cuba Es la historia De ese viaje Que hace Juan Raúl El personaje De Alfred Molina Y del viaje Que hace Doty Mientras crea Una familia ficticia De pronto Aquellos extraños Que ella ha convertido En una familia Se sienten como su familia Y algo que se hizo Con engaño Se convierte En auténticas emociones Doty es vital Ella cree en la vida Ella Ella se agarra la vida Con agallas No sabe hacer Las cosas a medias Está calculando En cierto modo Pero no calcula Cómo debe vivir su vida Se agarra a ella Totalmente Marisa Es una actriz Explosiva Una intérprete Tremendamente valiente Que según creo Confía en el viaje Que estamos realizando Y se esfuerza siempre Yo la presiono A ella Y ella se presiona A sí misma A unos límites Que yo no podía Ni imaginarme Es extraordinaria Creo que se siente Muy unida A sus antepasados Y a sus orígenes Lleva 20 años Sin ver a su padre Y es que Es terrible que piense Que no lo volverá a ver Creo que es muy fuerte Es muy decidida Tenía muchas ganas De trabajar con Mayra Y me parecía divertido Interpretar el papel De una cubanoamericana Mi madre es de Puerto Rico Y mi padre de España Y me siento armonizada Con el Caribe Perivien Parivien ¡Gracias!